Elementos de la Procuratoria de Justicia de Michoacán detuvieron a tarde del sábado a 26 policías del municipio de Charapan, así como seis policías y dos ex servidores públicos del municipio de Tarímbaro, por presuntos nexos con el crimen organizado. Poco antes del mediodía, mediante un fuerte operativo policíaco, los elementos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública Estatal arribaron a la presidencia municipal de Charapan, donde concentraron a los policías de guardia y los subieron a las patrullas para trasladarlos a Morelia. De manera casi simultánea, decenas de camionetas de la Policía Ministerial, Seguridad Pública Estatal y algunas unidades de la Policía de municipios como Marabatío, llegaron a la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro y se llevaron a seis de los 230 policías del municipio. Los elementos policíacos también se dirigieron a dos domicilios particulares de Tarímbaro, donde detuvieron a igual número de exfuncionarios municipales. Los familiares anunciaron atropellos. Cuando yo le abrí la puerta, me empujó y entraron muchos policías, algunos encapuchados. Mi menor hija tiene 14 años. Me le gritaba, mi hija les decía, por favor, mi papito, es bueno, no le hagan daño a mi papito. Eran puras palabras antisonantes con mis hijos, uno de mis hijos del más pequeño. Hasta se orinó en sus calzoncitos del miedo y del susto. La detención de los policías de Charapan y Tarímbaro fue confirmada por el Procurador de Justicia, Martín Godoy Castro, pero de manera extraoficial se supo que también fueron detenidos policías de Tangancícuaro y Santiago Tangamandapio, entre otros. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.